Bien, vamos a revisar de manera rápida Vamos a revisar la parte de metanitas Y he visto que han tenido muchos problemas durante este examen Traten de no revisar a banco de preguntas Si que hacen eso Creo que no hacen Las preguntas básicamente están dirigidas de alguna u otra manera a tipo Casos Líneas Y eso menciona que tenemos que ir acostumbrándonos ya a paralizar el examen de nadie ¿Correcto? Donde se hace más otros hay que se servir Hoy día voy a tratar de explicarle más o menos cómo está maquillado el examen Porque sí Sino que a veces tiene tanta información que a veces se confunde un poco ¿Ya? Vamos a establecer algunos ejemplos Por ejemplo, en el caso de vitaminas Sabemos que son importantes No producen energía pero son importantes porque participan casi directamente En algunos procesos metabólicos del organismo Siguiente Es más, es decir Les he puesto ahí 100 Les he puesto ahí con gritos para que ustedes se guíen Porque las preguntas van a salir de esa manera En el caso de vitaminas Pero van en el caso de vitaminas Por ejemplo Una de las funciones de la vitamina A Usted ya debe ver más o menos con la Que participa mucho en la protección de la mucosa del ojo Pero también participa mucho en el crecimiento y desarrollo Tanto de uñas, huesos y dientes Y obviamente el mecanismo de acción tiene que ver con la activación de la reduxina Esta reduxina permite que las ondas En este caso de luz Se intensifiquen más Y puede uno visualizar De tal manera que la deficiencia puede provocar problemas como por ejemplo ¿Cuál? La seroctamia Y problemas de cegra noctona Este tipo de vitaminas se van a encontrar en diversos alimentos de origen animal sobre todo Entonces En este caso de la vitamina A También se considera como una vitamina anti-infecciosa Porque va relacionada mucho con la vitamina E Que vamos a ver en tu patrulla Siguiente La vitamina D También participa mucho en la absorción y la utilización Tanto del cálcio como del fósil Entonces, tiene mucho que ver sobre todo en problemas de deficiencia En el caso de niños que se producen por problemas de rapidismo En el caso de los adultos Problemas de osteomalacia Que cursan con estado de arreglantecimiento óseo Las preguntas pueden ir No directamente de osteomalacia Pero después de un caso clínico Un paciente que cursa con problemas de arreglantecimiento óseo Se viene a administrar que cosa vitamina D O simplemente ¿Cuáles son los efectos palestrales? No te vamos a preguntar ni de vitaminas Pacientes que durante la administración Ustedes saben que casi todas las vitaminas No tienen efectos colaterales A lo mucho cuando se utiliza a largo tiempo O en el dosis alta Pero generalmente no produce ningún cuadro de reacciones aversas Pero en el caso de que se le administra el dosis alta Puede provocar la reducida resequedad de la piel Y problemas de miastia Y descamación de la piel ¿Y esto producido por qué? Por la vitamina D ¿Correcto? Siguiente En relación a la vitamina D Que es el antioxidante natural Esta vitamina E o tocoferol Que también puede venirle de esa misma manera O también se le conoce como la vitamina antiestéreo ¿Qué es lo que hace esto? Que participa mucho en la partida Sobre todo en un sufrimiento que se ha visto en animales Y participa también en la nutrición de la piel Y en el estado de la reproducción Favoreciendo el desarrollo El crecimiento de las células sexuales masculinas De tal manera que esto también se puede encontrar En alimentos de origen Aceites vegetales Y así también como en cargos de origen animal Como el hígado Participa por lo tanto Si hay una deficiencia Eso puede llevar trastornos de reproducción ¿Cuál es lo más importante acá? Dentro de las reacciones adversas Que podría darse Podría darse Puede provocar inclusive problemas de ginecomastia En relación a la vitamina K Nosotros sabemos que esto es muy importante Para el proceso de coagulación La continuación de algunos factores de coagulación Depende directamente de la vitamina K Y esta vitamina K Encontramos varios derivados Y en las cuales Una de ellas Sobre todo la vitamina K Sub 3 No necesita aporte Porque eso lo produce Lo sintetiza el propio organismo A través de la flora Bacterial Pregunta de exámenes Paciente que cursa con cuadros de gastritis Crónica Que van a producir antrofia Va a provocar inclusive descalmación De las células parietales Y las células parietales Además de formar el ácido clonico Factor intrínseco ¿Ustedes saben que el factor intrínseco Es impresario para qué? Para la absorción de las vitaminas B, inclusive B12 Acá En caso de la deficiencia Es poco probable Porque puede ocurrir Por casos de hemorragia nasal ¿Cuál es la dosis? Pregunta de exámen Que puede haber Las dosis altas de la vitamina K Puede provocar Daño hepático Y anemia En morir Vuelvo a insistir Paciente que Constantemente Viene siendo tratado Por largo tiempo Y altas dosis de vitamina K Cursa con cuadros De daño hepático Y anemia molítica Típico de una De un problema De una reacción adversa Por vitamina K Siguiente Dentro de las vitaminas B En el caso de vitamina Sabemos que Sabemos que todas Estas vitaminas Participan Sobre todo En la función Del sistema nervioso Producción de energía A través del metabolismo De los glúcidos Y de los líquidos Por lo tanto Va a participar En ese proceso De crecimiento Y mantenimiento Y mantenimiento De la piel El ácido fólico También participa En las funciones Del sistema nervioso Pero sobre todo Participa directamente En la formación En la síntesis De las urinas Y pirimidinas De tal manera Que esto puede La deficiencia De esto puede Provocar Alteraciones De malformaciones Con Genes Un gen Pro típico Más o menos Lo que produce Que puede producir Que puede ser La espina Bifida Es el caso Del ácido fólico Que participa Como les digo En el proceso De división secular Y crecimiento En el caso De la vitamina B1 La deficiencia Puede provocar Degeneración De neuronas Y esto ¿Cómo se produce? ¿Cómo se presenta? Por debilidad muscular ¿No? Puede haber Hipercesidad Insuficiencia Cardíaca Además de edema Y puede usar En estados graves O muerte Típicos De la enfermedad Del beribén Siguiente La B12 O cobalamina Esto también Participa Como lo voy a explicar En la mitigación De crecimiento Cengular Y tiene Un efecto importante Sobre la formación De los Las células sanguinas Por lo tanto La deficiencia De esto Puede provocar Anemia perniciosa La anemia Megaloblástica Que sabemos ¿No? Por lo tanto La indicación Exclusiva En anemia Neurolástica Y obviamente Por problemas De hipo Vitaminosis B2 ¿Qué puede provocar Esto? En dosis altas Dentro de las células sanguinas Se puede provocar Inclusive Shock Anafilagia Siguiente La vitamina C La vitamina C La vitamina C O ácido ascórbico Es una vitamina Que participa Mucho En el estado De defensa Contra infecciones Sobre todo En momentos Para prevenir La gripe ¿No? Retarda Algunos procesos De envejecimiento Y protección De encías Y obviamente Esta deficiencia Puede provocar Inflamación Y el sangrado De las encías Pueden provocar Es por punto Lo que ya hemos visto Que cursa Con cuadros De borragia Intestinal Atención De gastrointestinal Y pueden provocar Inclusive Hasta muerte Súbita ¿En qué casos No puedo administrar Vitamina C? Cuando yo tengo Sospecha De que Tengo un paciente Con Disposición A formar Cálculos Renales ¿Correcto? Y de hoy Problemas de gotas Voy a ver Si han entendido Algo Ya pasa Posible pregunta De quizás ¿Ustedes han cuenta De todo ese maquillaje? Quizás ¿Qué es lo que te piden? Problemas de osteoporosis ¿Qué te ha indicado? ¿Vitamina E? ¿K? ¿D? ¿O A? D Vitamina D O sea No se dejen Sorprender Por todo El palabreo Que hay aquí ¿Correcto? Sirve de algo Pero no Síguense básicamente De este problema Siguiente pregunta Paciente De 72 años Ahora me espere Que yo les ponga Paciente de 72 años Yo pondré Paciente de 80 años ¿Qué se yo? Y Son cuadros Continuos Que se utilizan Durante Época de invierno ¿No? ¿Cuál sería El medicamento Que podría estar Utilizando? La B ¿Cuál? En la ciudad ¿Por qué? ¿Listo? Todavía no lo parece O si me pregunta Han hecho antibióticos ¿Verdad? Sí Pásale si es A este no lo voy a decir A ver A ver ¿Cuál dice? Espere ¿Cuál sería La respuesta La intromicina Siguiente Esa son los 3 ¿Cuánto es el La La Ajá ¿Era intromicina? ¿Cuál sería El La R ¿Cuál sería? El El A, B, C No, no, no La C ¿Sí? El ¿Alguien que diga lo contrario? Es el único La grinda La misma Cuando se sospecha El problema No se sospecha Alérgicos a la penicilina No puedo dar Ni Cepadopolina Ni Ningún derivado De la penicilina Tendría que dar Yo Macrólico Uno de esos macrólicos Viene decir La Erick ¿Sí? ¿Pasos menos así Va a venir el examen? Quieren igual Quieren igual Aplausos Gracias.